¡Suscríbete al canal! No sé cuándo sale, no hay fecha todavía Es un roguelike, ¿vale? Creo que es de disparos y cobertura Pero pinta muy bien, el hecho de que sea roguelike me llama mucho la atención A joypad is extremely recommended Aquí está, vale, tengo mi mandito por aquí Y vamos a ver Qué nos ofrece, el apartado gráfico me llamó Mucho la atención, me llamó Muchísimo la atención Somos como una especie de Motorista fantasma ¿Vale? Pero pistolero del oeste Y pues eso, no sé Hay que avanzar, me imagino que habrá progresión Porque si es un roguelike y además trae por aquí New run, ¿sabes? New run, o sea Ya está, ¿qué más quieres? Y ver qué nos ofrece, options Supuestamente estaba en español Aquí está, perfecto, gráficos Todo muy bien Número de fuentes de sombra, ¿cómo que número de fuentes de sombra? No sé qué fuentes de sombra Voy a dejarlo a donde estaba No sé qué se refiere con eso Nueva vuelta Lo llaman vuelta, ¿sabes? Bueno, va, que quiero probarlo Tengo mucha curiosidad Esto es una beta, me imagino que sea la cortita Pero vamos, quiero ver qué nos ofrece West of Dead Vale, eh... Todas las historias tienen un final Para los vivos Es la muerte Para los muertos Seguir adelante Al este O al oeste Para mí Bueno Empecemos por el principio Justo cuando morí por primera vez Las criptas Usa para moverte, ¿vale? Gracias Puedes mirar a apuntar a la vez con este Ok O sea, ¿a qué punto? El personaje mueve la cabeza Siguiendo el joystick derecho ¡Oh! ¿Cómo disparo, tío? Busca un arma Necesito un arma, ¿eh? Destruir Encender Eh... Aturdirás el enemigo entre los enemigos Al encender un farol No podrás apuntar a los enemigos Que estén en la oscuridad ¡Oh! Mosquete nivel 1 Un fusil antiguo Y lento Mantén RT para apuntar Y suelta para disparar Ok Al apuntar Aumenta la precisión Y el daño de los... ¿De los qué? De los fusiles Ponía A la flecha del suelo Muestra cuánto te tienen En el punto de mira Ah, puedo apuntar Mientras me muevo, ¿eh? Las armas se recargan automáticamente Lo harás más rápido Si estás a cubierto Puedes disparar De forma segura Estando a cubierto Pero la cobertura No durará terramente Oiga, he disparado sin querer Bueno, he reventado, ¿no? ¿La munición es infinita? O para esquivar, saltar y moverte Entre coberturas Así evitarás recibir daño Pero interrumpirás la recarga Vale, a ver Lo que no sé Si tengo munición infinita Porque lo parece, ¿eh? ¿Esto qué es? Curarme No me hace falta Y esto es Dinamita de nivel 1 Un simple explosivo arrojadizo Gracias ¡Ay! Lo he tirado sin querer Me flipa, tío ¿Y esto qué es? Esto es dinero, ¿no? Supongo que será dinero Me gusta mucho El apartado gráfico, ¿eh? ¡Hostias! Me acaba de guanchotear Me acaba de guanchotear Al principio Al principio Toda oscuridad Luego Llega el latido Es débil Y enfermizo La realidad Se retuera Si se despliega A un ritmo Entrecortado Pasillos Puertas Y polvos Se ven fragmentados Retorcidos Y recolocados No sé por qué Pero percibo Que aquí está pasando Algo muy raro La muerte No debería ser así Y me despierto Y he muerto, ¿no? ¿Y ya está? ¿Esto es todo? A ver ¿Eso es todo? ¿Cinco minutos? Ah, vale Capítulo 1 No sé que se supone Que espera ver La gente Al morir Pero me da Que nadie piensa En un bar De mala muerte Escúchame Hierro y pecado Hay como dos monedas Lo último que me esperaba Era ver Una cantina Desvencijada Supongo que nunca Falta gente Que quiera ahogar Las penas Durante su descenso Al infierno Hablar Bienvenido al purgatorio Camarada ¿Dónde te diriges? Bah ¿Qué más da? Ni que eso fuera A marcar la diferencia Desde la llegada Del pastor Nadie ha conseguido Ir al este Ni al oeste Este lugar Se está llenando De toda clase De indeseables Ya no seguro Así que Mientras esperamos A que alguien ponga orden ¿Por qué no te echas un trago? Total Quizás vaya para largo Y este es el que me venderá Todas las mejoras ¿A que sí? ¿Puedo sentarme A echarme un trago? No puedo correr El apartado El apartado gráfico Es muy Muy llamativo Creo que no había visto Un juego igual Es muy bonito Ojo Cuatro balas de nivel uno Una vieja arma De seis balas Pero con dos recámaras Que no funcionan Pulsa RTLT Para disparar Mantén pulsa Para vaciar el revólver Sueltantes Para conservar munición ¿Cómo? ¿Ya puedo? ¿Cómo disparo? Ah, vale, vale, vale Espérate un momento Es que, espérate Me ponía que pulsara Dos gatillos al mismo tiempo No sé No tengo ni idea Escopeta Pulsa Ah, vale Uno u otro Para disparar Vale Me han tepulsado Para disparar Todos los cartuchos Sueltantes Para disparar De uno en uno Y... Vale, con esto Disparo todos los cartuchos Vale ¿Esto qué es? Ah, puedes desplazarte Por las coberturas También Espérate Es que me hago un poco el lío ¿Esto qué es? Abrir ¿Qué es esto? H de nivel 2 Un hacha arrojadiza Que impacta con fuerza Y le da al portador Un respiro ¿Puedo utilizar esto? ¿Cómo pongo? Ah, esto es el minimapa Mapa Estado Opciones Aquí vemos el daño De las cosas Opciones Controles Salir Vale Pero lo que no sé Es si puedo utilizar esto Para volver No, no se puede ¿Puedo disparar Ambas armas al mismo tiempo? O sea, por ejemplo Esta Oh Interesante Si lo dejo pulsado Disparo todas Ok Nos tiene que tirar el hacha ¡Hostias! Reventado ¡Ahí va! ¿Qué está pasando? ¡Cúbrete, cúbrete! Dispara, hijo Ah, tiene muy poco rango ¿No? La escopeta Me lo acabo de marcar Me lo acabo de marcar Que puedes flipar Me lo acabo de marcar Vale, esto es como un checkpoint ¿No? Ah, que hay otro aquí delante Vale, he muerto ¡Hostias! Me han dado Vale, Stunet Me pongo melee Y le hago ¡Pum! Vale ¡Qué guapo, eh! Está guapísimo, tío ¿Cómo recuperaré vida? Aquí hay un altar, eh ¡Potenciar! ¿Esto qué es? ¡Uh! Elijo una mejora Mejora resistencia De nivel 1 a 2 Más 90% salud máxima Más 53% daño cuerpo a cuerpo Mejora de percepción Mejorar mis armas de fuego Daño por habilidad Voy a mejorar la percepción Daño a las armas, yo creo, eh Nivel 2 Mis armas de nivel 2 Nada mejor para el alma Que la superación personal Inflige el estado de hemorragia Ah, tengo que cambiar Me la voy a cambiar por la escopeta, yo creo, eh Sí Porque es un fusil por otro, yo creo, eh Reemplazar, cambiar Ah, vale Además tiene dos balas, creo ¿Esto qué es? Acabas el 40 ¿Y esto? A la quinta bala vencida Nivel 1 Un golpe crítico garantizado Cada 5 disparos Dámela Además es mucho mejor Que la que llevo Disparas una bala más Y la quinta es crítica Hostias Pues el rango Deja un poco que desear Cúbrete No, cúbrete, cúbrete Cuidado Vale Como un bala, tío En cuanto controle mejor Lo que es el sistema de De disparo y tal Tú, me deja un camino por abajo Esto es dinamita, eh La tengo en LB, ok ¡Ja, ja! Hostias Qué mal lo he hecho, ¿no? Cuidado, la dinamita Vale ¿Y ese? Aquí hay algo también, eh No sé qué es esto Recarga, por favor Tocas a recargar el arma Ahí está Claro, no le doy Porque no puedes apuntar A los enemigos que están Enciende, coño Vale A los que están fuera de la visión No les puedes apuntar ¿Esto no cura ni nada? Joder Me gustaría que me hubiese curado Tío, me he dejado un camino atrás Me gustaría ir a por él ¡Oe! Curar Ojo Me ha curado un montón ¡Ahí va! He disparado sin querer No sé muy bien ¿Qué estoy haciendo, eh? Vale No sé muy bien ¿Qué estoy haciendo? La verdad Estoy peleando un poco mal Coge Esos son pecados Vale Los grandes son pecados Y los pequeños es hierro Me imagino que el hierro Será la moneda Joder, qué grande el mapa, tío Salir ¿Pasa dónde me daría? Puede que me acerque el pastor O puede que no Le he dado a salir sin querer Quería explorar lo demás Como de saberlo Era siguiendo adelante No, no salgas No salgas No salgas Cancela, cancela No, quería Le he dado sin querer Yo quería seguir adelante, tío Vale, ¿esto qué es? Pude percibir a la bruja Mucho antes de verla Era como si percibiese una tormenta Que aún está lejana Pero que... ¡Mire! Ay, perdón Purgar ¿Purgar qué? Saludo, forastero Acércate Dialoguemos Confieso tus pecados Toma los recuerdos Que te ofrezco en su lugar No me deja pasar la conversación Que pone ahí la B No me deja Son recuerdos de quién eras Y pronto de quién serás Observa Frasco curativo pequeño Eh, desbloquear Frasco curativo pequeño Un frasco portátil Que contiene un único suervo de salud Curar 100 Dosis 1 Ah, tengo que llenarlo Me falta un pecado Ah, esta es la progresión Lo vas llenando con pecados Y vas desbloqueando cosas, ¿no? Entiendo Extaborar salud Eh, ¿esto cómo es lo de...? ¿Cómo se llama el juego este? Coño Dead cells ¿Os acordáis? Entre fase y fase Que había el rollo Para llenar la jarra de vida Vámonos Lo que sigo sin controlar muy bien Es el disparo, gente El combate no lo controlo bien Me cuesta apuntar un montón El viento era frío Y cortante como una cuchilla Traía un aroma a cobre El olor de la caza Sangre Carne desgarrada Y huesos consumidos Lo que tú digas, crack La caza Ups He parado sin querer Muy laberíntico esto, eh El mapa es súper laberíntico Vale Con calmita Son más fuertes, eh Me ha costado bastante matar a este Eh, cofrecito ¿Qué me das? Una escopeta Escopeta de doble cañón De nivel 3 Un diseño de escopeta clásico Con tanta potencia Que empuja a los enemigos Hacia atrás Hostia, pues vamos a llevárnosla, eh Dos balas Recarga Recarga antes Mucho mejor que la que tengo, ¿no? Pero vamos A ver Vale Recarga mucho más rápido Me mola mucho el diseño del personaje Está muy bonito O sea, ya me entendéis No bonito En el sentido más estricto de la palabra Sino que está bien hecho, coño Que mola Vale, muerto Tira para adelante, crack Me gustaría enfrentarme a un boss A ver cómo son La verdad Uh, aquí lo he hecho bien, eh Porque me han metido Un tirito entre ceja y ceja, creo Pumba Creo que me han dado Ey, ¿y estos chuchos? Cuidado, cuidado Hostia, mi vida ¿Hola? Me he muerto ¿Me he muerto ya? Te han matado Hostias Me he muerto súper rápido Dios Qué daño me han hecho, ¿no? Me he muerto muy rápido Tengo que mejorar el sistema de combate Te lo juro Me cuesta muchísimo entenderlo bien O no le he hecho mucho caso A los consejos que me han dado La sensibilidad sagrada Pura Divina Me recuerda también un poquito a Hades No obstante Mis expectativas Se la pegaron Contra el suelo de aquel bar Las criptas Me regaló volver a verte Parece que te has topado Con algún problemilla Suele pasar cuando alguien Altera el equilibrio Del universo La situación Tardará un tiempo En arreglarse Aunque siempre se acaba Arreglando En algún momento Ahí va Vale Pues vámonos ¿Acaso todas las armas Acabarán aquí Para un último Cinco tazos O sea, el destino Diciéndome que debía No sé qué Mosquete Y escopeta Vale Me llevo el escopete Y me llevo el mosquete Mantén RT para apuntar Y suelta para disparar Al apuntar Aumenta la precisión Y el daño de los fusiles La flecha del suelo Muestra cuánto te tiene En el punto de mira Esto ya vale ¿Ves? Es que Lo pulso Pero dispara ¡El mongolo! Vale Es como el mosquete Con el que puedo apuntar ¿No? Vale Hay que jugar mucho Con la luz también Para stunearles Y tener más tiempo Para pensar Pues yo puedo hacer así Hay un montón de enemigos aquí Enemigos que no veo Por cierto Vale Ahí está Ups Se va rompiendo la cobertura No sé si lo veis Pero Vale Tío Es que Te lo juro Vale Me cuesta mucho Dominarlo Es nuestra tarea Entenderlo Con la escopeta No puedes apuntar La escopeta En cuanto pulsa Dispara Pistola de doble cañón De nivel 2 Una pistola fiable Que inflige mucho daño Pues cámbiala por la escopeta Tío Me han expulsado RT Para apuntar Y soltar para disparar Esto lo sé Cámbiala por esto A ver Vale Con ella puedo apuntar también ¿Ves? Con el arma puedo apuntar también ¿Y no puedo cancelarlo? No Una vez apuntas Ya no puedes cancelarlo Tienes que disparar Ahí va Eso sin querer Eso Vale Lo que está en amarillo Si le marcas en amarillo Es que Está apuntado ¿Veis? Pero me están reventando Tío La flecha que sale Debajo de él Es porque tú Le tienes ya Apuntado a él Y si te tienen a ti Es que te tienen a ti No sé si Me ha explicado ¡Joder! Vale Disparan dos veces Curarme Qué rico Veinte de vida Disparan dos veces Estos tíos Hay que aprenderse también El patrón de ataque Esto es como el Isaac Te aprendes el patrón de ataque De los enemigos Y listo Esto era una mejora ¿No? Voy a mejorar la vida Esta vez A ver 190 de vida Es completamente cañón No, gracias ¿Salta, coño? ¿Algo aquí? Dinerito Vale Vale Hay que jugar con calma Vale ¿Os dais cuenta? Hay que jugar con calma Gente Me queda uno ¡Ah! Pero No le veo No le veo, tío Vale Antes creo que le di Eh, ¿ha dejado algo? ¿Ha dejado hierro? Quizás Se ha dejado hierro Vale Me gusta Mapa Eh, no nos hemos dejado nada Es por aquí Vámonos Aquí tenemos dos caminos Voy primero por aquí ¿Vale? Esta vez lo voy a explorar todo Le he roto la defensa ¡Corre! Vale Vamos a stunearle Toma, Bobo Toma Uf, más vida Gracias Pecado Hay hierro por aquí El hierro debería venir a ti, tío Molaría mucho que el hierro viniera a ti En lugar de tú tener que ir a por él En cuanto limpias la habitación Que el hierro venga ¿Sabes? Y no tienes que irlo a buscar Pues si vas a buscarlo Joder, que coñazo ¡Ojo! ¿Y esto? Hombre, ¿qué haces? Nunca falta la gente deseosa ayudarte A aliviar la pesada carga del dinero Manos rápidas de nivel 2 200 de hierro Es el tiempo de recarga a la mitad La pistola Y la dinamita Me voy a comprar esto Es como una habilidad, ¿no? O sea, yo disparo, por ejemplo Lo activo Y recarga súper rápido ¿Y cuánto dura? Buah, recarga súper rápido, tú Vale, dura un ratito Dura 10 segundos o algo así Hacía tiempo que no traía un rock like al canal, gente ¡Agáchate! ¡Vamos! Cracks Vais a poder vosotros comer motorista fantasma Los mapas son bastante grandes Joder, sí que son grandes Eh... La quinta... Nah Esta es la que daba crítico de la quinta bala Pero es de nivel 1 Mierda ¡Guau! Acabo de hacerle un dodge en perfecto Tío Enciende esto, por favor Gracias ¡Uff! Me han destruido la vida Creo que le he dado Sí, le he dado Madre, chaval Qué difícil Cuando hay muchos enemigos No veas Se complica un montón Porque hay algo rojo en el mapa aquí Ah, el arma Coño, el arma que no quise coger Es el arma que no quise coger ¿Qué es esto? Amuleto defensor nivel 1 El ponete a cubierto Recupera una porción de la salud Que hayas perdido Vale Vamos a explorar lo que me queda Sí, sí Quiero seguir adelante Me gustaría llegar a algún boss Muere, cabrón Ah, tenía Vale Voy a hacer una cosa Cada vez que entre en una habitación Me activo el poder ¿Qué coño hay aquí? Ah Cada vez que entre en una habitación Me activo el poder Oh, mira Mejora Por explorar, eh Ahí lo tenéis Eh, mejora de percepción Vale, voy a activar esto Lo que pasa es que esto No tiene ningún sentido Esto O sea, esto ¿Qué sentido tiene si no lo puedo usar? O sea, me refiero En otros roguelites Que son similares De mapa así Y procedural Tú activas eso Y puedes teletransportarte entre ellos Pero aquí no puedo O al menos no sé cómo Puso todos los botones Y no vale para nada Vale, vámonos al siguiente nivel Aunque al siguiente nivel Me van a matar de una hostia, eh Ya veréis Qué guapo está este juego Gente, no lo conocía para nada Lo encontré en Steam De casualidad, eh O sea, esta mañana Estaba mirando el catálogo de Steam Que sale en portada Y vi esto Y dije, guau, ¿qué es esto? Y vi que tenía una demo Y dije, coño ¡Dámelo! Vale, purgarlo Que sí, que sí Dame el frasco de vida Anda Que sí, que sí Que te calles Ahí va ¿Qué he hecho? A ver, ya está ¡Coño! A partir de ahora Siempre empezarás el juego Con un frasco Frasco curativo mediano 50 pecados Escudo Absorbe el daño Mientras esté activo Emite luz Y aturde brevemente Cada corte bien hecho Genera hierro Inflige el estado de congelación Cada vez que se hace un golpe Con éxito ¡Coño! Cuchillos armados Madre Pistola de bengalas Escopeta recortada Tenemos 11 pecados Congeladora Los disparos que asisten al enemigo Lo congelan brevemente Pero hace muy poquito daño esto, eh Esta arma tiene una capacidad Desmesurada para la munición 5 balas Y me la da Nice Pues voy a cambiarla por esta, eh A ver que tal va a ser rifle Vale, fantástico Emplear los pecados restantes Para salir Ah, tengo que usarlos todos Vale, pues el escudo Vámonos Está muy guapo, eh El juego Hay que dominar el sistema De combate y cobertura Simplemente Pero lo demás es Dios Vale, la casa Tengo que ir con más cuidado, gente A ver si puedo llegar a un boss El frasco me recupera 100 de vida, eh Ya está Estoy OP, chaval El rifle este mete que flipas, eh Eh, el mercader A ver, coño ¿Qué me vendes? De nivel 3 No me da el oro El hierro Hacha nivel 3 Hostia, no me da tampoco Joder, no me da para nada Eh Oh, qué pena, señor Quizás a la próxima Pues a la próxima, crack Si tuviera hierro Te compraría el hacha Porque el hacha Es una kill Prácticamente Escúchame Tengo que usar la habilidad Me olvido un montón de usarla Bueno, no estoy acostumbrado ¿Sabes? Eh Voy por aquí No veo los enemigos, tío No hay enemigos ¿Ya está? Joder, una habitación tan grande Y solo había uno Correcto Ojo Let's go Vale, da mi vida Más 48% de salud Más 23% de no sé qué Y si algún perro viejo No podía aprender trucos nuevos El aumento de vida También es como Dead cells Se va reduciendo A medida que Lo mejoras Tira para adelante, mongolo Dios, qué calor tengo, gente Vaya juegazo, tío No hay más Ya está Solo había uno Es que me sorprende Que solo haya uno, tío No hay nada Creo que no hay nada Vale, aquí se hay peña Hostia, ¿qué es eso? Hostias De frente Uff No vi el que estaba de frente No lo vi para nada Estoy viejo, gente Me hago mayor Vale Joder Enciende, enciende Tío, a distancia es fácil Porque con la cobertura Te las apañas Voy a curarme Mantener Espera Te las apañas ¿Sabes? A distancia Pero cuando vienen a por ti Me cago vivo Bueno, espérate ¿Es mejor que mi arma? Eh, pistola de doble cañón Voy a cambiarla Otra mejora Let's go Vale, pues esta sí que Esta Voy a ponerle potencia 29% daño de arma He visto la fiable Oh, mira, vida Si lo cojo No, si lo cojo Pierdo la mejora Tiene un chucho Espera Tío, parale Ahora Gracias ¿Tienes más enemigos? No No hay más enemigos Creo que a la derecha Hay un cuarto con enemigos Puedo atacarles desde aquí No hace falta entrar ¿Dónde vas? Tanto feo Por espabilados ¡Ay, que hay otro ahí! ¿Qué es eso? ¿Por qué no se mueve? Parecido un hombre lobo Oye, tengo un montón de hierro, eh Para comprar algo atrás Pero paso Zajarra Zajarrajadora Me inflige el estado de hemorragia Me la suda Hay otro feo de estos ¿Por qué no me hace nada este tío? ¿Y ese gigantón de ahí arriba? ¿Y esto? ¿Puedo subir las eco? ¿Cuá? Hay un señor, eh Muy fuerte, además ¡Socorro! Vale, muere Hostia, me da un montón de pecados ¡Ay! ¡Quieto! ¡Uy va, que me lo he tirado! Toma, mele, cabrón No sé qué ha dicho, eh Coño Mierda No veo al tío Toma, mele Con la escopeta mele, chaval Te reviento Espera Rápido ¡Ay, Dios mío! ¡El Wendigo! ¡Oh! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Cuidado! No me da tiempo, tío Vale Hay que doyar, eh Ataca muy rápido Para ahí le he doyado Hay que doyar, eh Atentos Vale, doyado ¡Toma, cabrón! Ha derrotado al Wendigo Claro que sí, coño Dudabas ¿Alguien dudaba? Me habían dejado Chosísico Hay que doyarle Doyarle y atacar ¡Qué guay, tío! Porque cuando doyas al momento Se pone tiempo bala O sea, cuando doyas al momento preciso Entra en tiempo bala Voy a dar el escudo Y el farol No sé qué es el escudo Vale, recupera salud Y recupera el frasco también Seguimos, eh Voy dominándolo Al principio cuesta Pero luego le pillas el truquillo Gracias por jugar La tercera fase de la beta ¡Ah, es el final! Gracias a vosotros Por hacer un juego tan bueno Me está gustando mucho Y aquí acaba Aquí acaba, gente ¡Oh, qué guapo está! Pues nada Esto es West of Dead ¿Vale? Buscadlo en Steam Dadle a seguir Pero ya os digo yo Que cuando el juego salga De forma oficial Os avisaré unos días antes Subiré un gameplay Imagino que me darán case Si la pido Y... Si lo queréis comprar ¿Sabes? Porque tiene pinta de juegazo Aquí nos vamos a echar un par de horas Bastante chulas En fin, espero que os haya molado Y nos vemos en el siguiente Hasta otra Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias.